¿Qué pasa, Chuf? Ah, está nerviosa ¿Está nerviosa? Sí ¿Qué le pasó, boludo? Nada. Sí, dolor, ¿te pasa? No, estoy mal, boludo. Yo. Sí, pero está bien. Me hablé con todo el mundo y a mí me va a recordar más. Es que estoy pensando cosas, boludo. Me pareció a mí porque no hizo nada. Por mí me mandé una boludad y me di cuenta. No, no, la última vez lo hablamos. Afuera lo hablamos. ¿Vamos a ver que algo pasó? Algo me pasa a mí. ¿Conmigo? En algún momento, cuando yo pueda, lo hablaremos. ¿Qué pasa? Me siento dolor No, porque... No sé, sentí... Si bien que es eso, soy medio duro, ¿me entiendes? Medio... Medio con... Medio un montón de cosas Así que no tengo malo ¿Me entiendes? Y todo lo que se puede hacer acá adentro Es solamente por el tema de jugar Si no es lo A ver, yo no puedo entrar en tu juego porque No tengo la cabeza Y el corazón Para entrar en ese juego Pero esta vez me sentí que me lastimaste a mí, Cristian Estoy herida Chicos ¡Uy, la puta madre! Chicos ¡Va! Dejate de joder, perro Dale, puto No me vengas a mariconear ahora, boludo No me vengas a mariconear, boludo No me vengas a mariconear, boludo No, boludo Toma Ya está Yo necesito contención en mi vida Porque soy un tipo muy disparado, boludo Entonces, soy muy bueno Y son mi única contención acá adentro, boludo Yo sé que estoy todo bien, boludo Yo sé que estoy todo bien, boludo Pero no me gusta, ¿me entiendes? Porque por juego de otros Pueden hacer cualquier cosa Y eso, ahí está la parte donde te lastiman A mí el juego de todo el mundo Cristian, a mí el juego de todo el mundo Me chupo un hueco Yo venía a hacer que él soy, punto Pero ahí está la parte donde te lastiman, ¿me entiendes? ¿Eh? Porque no Yo también, vos te lo sabes Yo no lloré Igual y peor que vos Anoche Mirá cómo estamos los dos Por un algo que La verdad no estoy ni enterado Bueno Si nos quedamos Nos sentamos Y hablamos Yo creía Y lo creíamos todos Que el punto débil Y en algún momento lo hablamos Para entrarle a Cristian como jugador Era Y desestabilizarlo a Jessica Finalmente nos estamos enterando Que era luz Era su gran contención dentro de la casa Y su apoyo Y creo que ahí sí Se desestabilizó Cuando se dio cuenta Que luz Ya Ya le veía los hilos De su juego ¿Vos te diste cuenta de esto que pasaba? Gisela, anoche en vivo en la gala ¿Viste esta charla, estos movimientos? No Estaba como abstraída con el tema No, lo que sí vi Yo estaba Despidiéndome de la casa cantando Desfilando sola, caminando Y lo vi a Cristian en un costado llorando Y me imaginé que era En realidad por lo que había dicho Jessica Nunca pensé que era por luz Ni sabía que luz había tomado esa actitud Sabía que luz estaba mal Que había tenido que hablar con la psicóloga Después de la charla que Pamela tuvo el sábado con ella A los gritos En el jardín Tratando de hacerles ver un montón de cosas Que yo les dije que para mí estaba mal Porque luz Le dijiste a Pamela Le dije a Pamela Que para mí estaba mal No era momento No éramos quienes para decirle nada Tampoco a luz Pero lo que más la tocó a ella En realidad cuando yo hablé con ella Es lo que le dijo a Jonathan Que es donde le hizo ver El hilo como decís de su juego Le hizo ver donde a ella la estaba manipulando Se dio cuenta de que ella también había caído en su manipulación Y eso creo que es donde más le dolió Y que es lógico Lamentablemente hay veces que en la vida cotidiana Hay gente que nosotros queremos mucho Que nos manipula Y verlo es una patada muy grande Sí, absolutamente Vos sabés que Si hay algo que tiene de Voy a utilizar una palabra Que voy a jugar en contra En mi próxima negociación contractual Si hay algo que tiene de perverso Gran hermano Una palabra complicada Pero digo Si hay algo que tiene de perverso Gran hermano Es justamente el hecho De que uno desde casa Pueda ver todo Yo creo que si cualquiera de nosotros Le pudiera poner a todos sus amigos Una cámara 24 horas Y chequear lo que dicen de uno Tendría muchísimo menos amigos De los que cree que tiene O se llevaría bien Con mucha menos gente Con la que cree que se lleva bien O uno se lleva bien un ratito Seguramente Y después te vas a tu casa Y por ahí cuando te vas Te dice Este es un salame Pero bueno Sí, seguro Seguro Pero me parece también que Además lo que hay que ver Adentro que era lo que yo veía Es que Nadie entra de gran hermano A decir Bueno, a ver Yo voy a jugar de esta manera Y voy a poner esta estrategia Uno juega de una manera familiar Que está acostumbrado a jugar En su vida cotidiana también Claro, uno con su manera Con su manera Pero yo no creo que nadie Haya descubierto a un HDP O a un super manipulador Si no lo fuiste antes Si no lo sos cotidianamente Yo no digo que Cristian Sea una mala persona En su vida cotidiana Pero que tiene una manera Quizás de relacionarse Poniéndose en víctima Seguramente Luz también Tiene sus cosas Yo tengo las mías Yo vivía llorando Todos tenemos Un montón de defectos Y era como yo siempre decía Quería verles la luz Y la sombra a todos Solo que la sombra de Cristian A mí me tapó Mucha luz Para vos tenía Tenía como una parte oscura Importante Todos Todos tenemos una parte oscura Lo que pasa es que quizás La parte oscura de Cristian Me hizo acordar A cosas familiares Con No con mi familia Sino con respecto a A pareja Por decirlo de alguna manera Que no me Que me chocaban Y hoy entiendo Que era por ese lado Quizás que me venía Hiciste alguna Alguna asociación Claro El recuerdo es motivo Exacto Seguramente Hoy lo entiendo así Bien Les quiero contar una cosa De la fulminante Que aplicó Cristian U Tiene vigencia Siempre y cuando Él no se vaya De la casa Si se va de la casa Esa fulminante Queda anulada O sea Porque él el viernes No va a estar Para el proceso de nominación Con lo cual Esa nominación No juega Ahora Lo curioso Es que Un tipo que leyó También el reglamento Se le pasó por alto eso Porque la única manera De que su fulminante Tenga efecto Es que él se quede Pero si él se queda No se puede autonominar Si él se queda Podría ser la primera vez Que vaya a placa Porque al haber hecho La fulminante Ya su opción de nominación Está usada No se puede mandar La placa a él Llamando a placa a alguien Hoy nos vamos a enterar A quién le hizo la fulminante Si sale Porque la vamos a ver Aquí con él Porque no tiene efecto Si se queda Nos vamos a enterar El viernes en la gala Yo le voy a dar Los argumentos Que tiró en el confesionario Si sale Vamos a ver A quién le hizo La fulminante Porque ya no tiene valor Si no sale Nos enteraremos El viernes En la gala de nominación Lo vamos a ver en tape O Lo tenemos en tape Dale Argumentos de la fulminante Primera vez que se usa En el juego Primera y única Hasta aquí La usó El que más juega Está bien para algunos Está mal para otros Pero la herramienta Más poderosa Que se le dio A todos los jugadores En este hermano La usó Quien solo piensa en jugar Los motivos son estos Dale Más allá de la decisión De irme Quiero saber Si puedo usar La fulminante Si Vos estás jugando En este momento Ok Sentí que aisló a gente De mi lado Sentí que las cosas Que tuvo que hablar No las habló de frente Y Y bueno Aparte No me No me gusta la gente Que quiere saber Detalle Punto Hora Y fecha De cada persona Para mi No No es bueno eso Y bueno Esos son los motivos No sabe más nada Hombre o mujer Eh Nunca pensaste En hacerla fulminante Pensaba hacerla Más adelante ¿A quién? Porque ahora que Te lo tengo que preguntar Chico Estás afuera ¿A quién le ibas a hacer La fulminante? A Jessica A Jessica Por Pero ¿Algo que ver Con los cuatro votos? No 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 ¿Y por qué? Porque Sí vi Que tenía Una forma De convencer A Loreley Y a Tamara Indirectamente también O sea Como la misma semillita Que te decía Que la planteaba Cristian Ella también La estaba plantando Y hay un montón de cosas Como en el vivo En el momento en el que dijo Bueno Que fue una de las más explícitas De las últimas ¿No? Pero ya lo había visto antes De que No iba de frente Era muy Por atrás Pero en el momento De sentarse cara a cara Después le veía los abrazos Con Cristian de vuelta Era como que Había muchas cosas Que no me cerraban Y dijiste Espero el momento Que tenía que ver Con qué Con más cerca De la final Tenía que ver con que Yo no pensé Que iba a estar nominada ¿Vos? Yo pensé Que yo no iba a estar nominada Yo lo que tenía Pensado en mi cabeza Es Yo no estoy nominada De Pamela tampoco La próxima Le va a tocar A los A los nuevos Sí La otra Le va a tocar A los nuevos Era lo que yo pensaba En Giselle ¿No? Ahí ya tenías Tres semanas más Para adelante Tenía tres semanas más Para adelante Y dije bueno Yo sabía que Como máximo Cuatro semanas más Se aguantaba dentro de la casa Era lo que yo pensaba Entonces dije Si esta persona Se sigue Porque al final O sea Se empiezan a ver Los hilos Como decías Si esta persona Terminaba siendo Como yo creía Me iba a dar Más que motivo suficiente O sea Mis sospechas Iban a pasar a ser Cosas más concretas Como las que vi En ese vivo Ponerle Si yo ya me quedaba Y ya ese vivo Para mí Era otra cosa más Para mí ¿Era una herramienta más Para sumar? Una herramienta más Yo tuve esa charla Con Jessica Las primeras semanas En las que les dije A los dos Que yo sentía Que los dos Me estaban manipulando Más Cristian que ella Pero me convencieron No sé Les creí Pero la duda No se va Te catequizaron Sí Hablábamos en algún momento Y lo decía Sebastián De Caro Que había que meterle Un cambio Al juego De los pibes El Vamos vamos Los pibes Que suena cada vez Más fuerte afuera Que adentro Que había que intentar Meterle un cambio De estrategia Y De Caro decía Que por qué No se mandaba Un mano a mano Emanuel Con Cristian U ¿No? Una cosa De autopostular Se paría la placa A definirlo Sí Me parecía Que era una De las posibilidades Que tenían La otra Era como lo dijimos Mil veces Y de hecho Vos se lo repetiste Bastante a los chicos Porque habíamos concluido Que era una buena estrategia Que era nominar varios Del mismo bando Versus Cristian Para dividir votos Lo que hace Cristian Hacerlo del otro lado Hacerlo al revés Bueno Empezó a surgir Esta idea en la casa Emanuel y Pepa Dos ya De los que quedan solitos Son los últimos moicanos Que no le creyeron Que hoy abandona la casa Cristian U Dijeron Si este no se va Nosotros nos autonominamos Y vamos a placa Los dos contra él Y encontraron La estrategia de Caro Que a partir de ahora Figurarán los De cargo de una mano Como la estrategia de Caro Quería dejarlo con la vida Que es sumar gente Para licuar votos Ahora Yo planteo esto Que pasa si estos Jugadores Emanuel y Pepa Se mandan a placa Para ir contra Cristian U Y en la semana que viene Cristian U No se autonomina Si no se va Porque ya usó la fulminante Van a quedar solos En placa Y siendo Maravilloso Muy Maravilloso 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 Bueno Vamos a ver las especulaciones Porque hasta hoy Hasta las 22 horas Cristian U Tiene la valija hecha Y lo vamos a tener aquí En el debate En la puerta Está Silvina Luna Está ahí Parada De guardia Me trae recuerdos emotivos Muchísimos Que yo estaba parado Bajo la lluvia Con un paraguas Con Fredaster Esperando que Cristian U Abandone la casa Ahora está techado Hay que ver cuando Realmente era hermano Le diga Tenés 3 minutos Para abandonar la casa Por ahora Hoy A esta altura Todavía es un jugador De gran hermano Vamos a ver Vamos a ver las especulaciones De Martín Pepa Y de Emanuel Que pasa si Cristian se queda Cambian el juego Cambian las estrategias En gran hermano Todo el mundo Está jugando De una u otra manera Todos van por la final Y los 400 mil pesos Bueno Que aparezca el cartel De aplausos Sí Pero para mí El Martín Fierro de Alba Se lo lleva Pero para mí Si vos estás decidido De una cosa Por más que yo te diga ¿Quién soy yo? El papa Para que me hagas bola La única manera Si te querés ir Andá al confesional Digo así Loco Quiero ir Chao Con mis papás Chao Me voy Corta la bocha Tante Tantes pichos No se quiere ir a la esquina Esa no se la cree nadie El nudo se la cree Sale Lamentablemente La que se golpea Contra la pared Se des cuenta Que es toda mentira Pasa que la mentira Se le está acabando Toda la mentira Que creó El mal ambiente La división de la casa Se le está acabando Y eso se llama El más famoso Comandante a su abogado Si Puede ser Explícame por ahí La manera que lo conozca Para acá ¿Cómo explicas Que todo el mundo Está atrás? Si Si Boludo ¿Cómo vas a ponerle? No pasa Que tú te llevo Por ahí ¿Cómo estás? ¿Vale para allá? Tú te llevo Por ahí Sí A veces Por ahí No combinamos No